Son las terroríficas imágenes que han eclipsado la euforia de poder volver a casa de los vecinos de Bejís. Después de cuatro días, desde que tuvieron que abandonar sus hogares por la proximidad del incendio que ha arrasado la sierra de Castellón, ahora están desolados. La gran mayoría de los edificios no han sufrido daños, pero otros han encontrado sus casas devoradas por las llamas, toda una vida destruida y sus alrededores envueltos en cenizas. Un paso de la alegría a la profunda tristeza que algo maquilla el haber encontrado a mascotas que han sobrevivido a este monstruoso incendio que ha quemado cerca de 20.000 hectáreas. Apagadas ya las llamas, la buena noticia del regreso a casa también ha llegado a los habitantes de Torás, un pueblo que durante cuatro jornadas ha presentado este aspecto fantasma. Calles desoladas y casas vacías. Demacrada imagen de toda una población que ha formado parte de las 1.500 personas de la zona que tuvieron que abandonarlo todo por el fuego. Se espera que también regresen los vecinos de Sacañet y Teresa, ya que según ha informado la Generalitat, solo existen llamas en torno a los municipios de Andilla y El Toro. Las próximas horas serán decisivas porque se esperan rachas de viento cambiantes. Efectivos aéreos y terrestres siguen trabajando pendientes de que las zonas calientes no se reanimen.